hola hola muy buenos días buenas tardes o buenas noches en el horario que pasen por aquí sean todos muy bienvenidos hoy estaré explicando esta rosa muy fácil de realizarlo espero me acompañen y puedan aprender antes que todo estaré explicando los puntos en el nodo francés le estaré indicando en este tono y también la parte de las hojas ahí les acerco a la cámara y puedan mirar estos son los materiales tengo hilo de crochet en color vino tinto verde madejas de bordar también este es verde este color naranja y esta madeja es azul ellos vienen con unos códigos de referencia este es 142 y la referencia de este es 326 esta no puedo darle referencia porque este ya son sobrantes tijera lápiz estaré ocupando para hacer el molde con este circulito de este hilo tela esta es una tela de lino fino ideal para hacer estos bordados y vamos a utilizar este bastidor esto nos ayuda mucho a que la tela quede bastante abierta y quede muy bien prolija o fijada en los momentos de ir haciendo los puntos aguja de bordar esta es punta roma yo pongo este pedazo de tela es con el fin para que la tela no quede enmarcada ya que esto viene con un filo como pueden observar miren como viene con este filo entonces para que la tela no se maltrate por eso es que yo envuelvo así como lo ven este círculo lo pueden hacer con lo que tengas en casa pueden hacer en un cartón el molde y lo hacen yo estaré dibujando con este que he puesto aquí así y enmarqué con el lápiz luego hice unas líneas así para este lado luego al siguiente lado luego acá en total son 8 líneas estos puntos que ven aquí son para hacer el nodo francés aquí ya tengo hecho pero les estaré explicando en los puntos que he dejado para realizar primero voy a estar indicándoles esta rosa luego las hojas y luego el nodo francés entonces pasamos a este punto de la rosa este hilo viene con 6 hebras estaré ocupando las 6 hebras entonces sacamos de esta manera aquí ya está sobre la aguja en el extremo hacemos un nudito ahora vamos a poner en el bastidor este va debajo y este ponemos aquí así para que me quede en el centro y con este lo apretamos primero vamos a hacer la parte de las líneas saco ahí y 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 Gracias por ver el video. Así queda, ahora si vamos a empezar a hacer este relleno, aquí pongan cuidado como hago, paso aquí, este hilo queda debajo, ahora cojo este, este debajo y cojo esta. Quedó el primer punto, allí. Así, ahora cojo este, este queda debajo, cojo este, este debajo y este cojo acá. Así sucesivamente voy haciendo hasta que va llenando el círculo. Así. Ahora cojo este, paso el hilo por acá, paso. Este debajo y este encima. Este debajo y este encima. Este debajo y este encima. Mira como va formando ya la parte del centro de la rosa. A todo es así, no cambia nada. Este debajo y este encima. Este debajo y este encima. Este debajo y este encima. Y así sucesivamente voy llenando. Ahora paso a explicar estos puntos de nudo francés. Ya tengo puesto el hilo naranja, un nudo al extremo, pasamos por debajo. Y ahora sí empiezo a hacer. Tomo la aguja de esta forma, la sostengo con este dedo y pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sin aflojar, corro la aguja hacia atrás un poquito y pongo allí y bajo, suave, la jalo por debajo y listo. Voy a hacer otra, voy a hacer otra, voy a hacer otra, voy a hacer otra, la sostengo con este otro dedo y la bajo así, así es como queda. Ahora paso a explicar la parte de las hojas, que son este. Las hojas de este es empontada margarita. Así. Este hilo la pongo hacia adelante, en el mismo punto donde pasé la aguja, allí paso y saco la distancia de esta forma. La voy alando de esta manera. Paso detrás de este, hacia abajo. Quedó la primera hoja, ahora vamos al siguiente, hago otra vez, saco allí, este hilo hacia adelante. Cojo allí, saco un poquito, la paso. Y luego, si ustedes observan, este hilo la abraza a este, porque si no pongo de esta manera se va a desbaratar. Si, vieron como queda de bonita. Así es como queda, miren la parte de las hojas, el nudo francés, la rosita. Espero les haya gustado esta propuesta, como se ve de bonita. Me encanta como se ve la parte de la rosa. Estaremos viendo en un siguiente video. ¡Gracias!